Buenos días, Rosemary Tapia, como coordinadora sustituta del círculo de lectura Guillermo André, les da la bienvenida a esta reunión que en estos momentos está saliendo en vivo en siete plataformas, Facebook, Facebook Siembra de Lectores, Twitter, Instagram, también está saliendo en ReStream, YouTube, entre otras. Yo voy a iniciar con el comentario del libro porque yo estoy en los controles y ustedes saben que estos controles de varias plataformas hay que tener mucha concentración. Voy a hablarles del Vendedor de Naranja de Blanca Miosi. Blanca Miosi es una de las autoras que aborda el tema de una Europa en construcción tras una serie de guerras que la asolaron el siglo pasado para traernos una novela interesante. Les comentaré el Vendedor de Naranja. El personaje principal es Ramón La Torre de Los Cobos, miembro de una aristocrática familia valenciana arruinada como consecuencia de la República a la Guerra Civil Española. Ramón pasa su adolescencia y su juventud en Inglaterra, en donde se hace miembros de una asociación anticomunista. Es allí donde inicia su primer acercamiento con Peter Bale, del Servicio Secreto de Inteligencia, mejor conocido como M16. Después de graduarse de derecho internacional por la Universidad de Cambridge, regresa a España y la encuentra en franca decadencia. Los extensos naranjales de su familia también están en decadencia. Se hace cargo del negocio familiar y en poco tiempo recibe un llamado de Peter Bale para llevarlo a cabo una tarea que solo puede hacerla un vendedor de naranja. Es cuando conoce a Sergio Helenskovich, un hombre que será crucial en su vida. Ramón La Torre se convertirá en una afiche importante en el mundo durante la Guerra Fría. En un recorrido que va desde el inicio hasta el final de la Guerra Civil Española, la caída de la Unión Soviética envuelto en una serie de intrigas. Él se enamora de una espía rusa. Esto afectará el resto de su vida. Una novela en que la acción, el suspenso, la intriga, los lazos de amistad que se forjan en la adversidad, han compartido amores secretos, desembocan en una cadena de acontecimientos que llevarán al lector a emociones sin límites. Por favor, bienvenida. Gracias. Mi nombre es Leo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy buenos días a todos. En esta oportunidad voy a presentar la obra Caminos y Encuentros de la escritora panameña Rosemary Tapia. Prosigo con el análisis literario. Cuando la vida nos derriba, casi siempre con el golpe se nos cae la venda de los ojos y vemos con gran claridad todo lo que nos rodea en su verdadera perspectiva. Pero ese conocimiento nos hace más fuertes porque podemos enfrentarnos a cualquier reto y superarlo. Rosemary Tapia. Caminos y Encuentros. Primera obra de su autoría, escrita en el año 2000, ganadora de la mención de honor Ricardo Miró. Una historia autobiográfica que no solo es la génesis literaria, sino también la visualización anticipada de cada una de las novelas que le seguirían. En cada página se descubren indicios, lo que implica la futura gestación. La escritora pudo ver todo su recorrido como tal, que la llevaría a cada meta trazada que aguardaba en sus escritos. La lectura hace un énfasis profundo, mostrándonos que nuestro paso por esta vida es transitorio y que por ello debemos disfrutar cada etapa que se nos presenta con sus altas y sus bajas, porque todo lo vivido tiene una razón y aprendizaje. Muchas veces llevamos sobre nuestra espalda una carga pesada que nos vuelve vulnerables, hasta que decidimos soltarla y liberarnos. Si no tienes fe, nunca podrás tener esperanza para enraizar el amor que es fundamento y razón por lo que estás vivo. Nunca caminamos solos, nuestros pasos tienen compañía. A todos nos es revelada la misión a desarrollar y recuerda. Sirve siempre a los demás con toda tu alma, con todo tu corazón, todos los días de tu vida. Cada acontecimiento, cada persona que se presenta en nuestra vida, es por causalidad y no por casualidad. Ello forma parte del engranaje que te llevará por el camino acertado. descubrir el don de la clarividencia por los medios menos esperados es uno de ellos. Se revela a través del conocimiento oculto y espiritual en la mente y el corazón para enfrentar el destino, con la sensación de que es algo que se buscaba desde hacía tiempo y así penetrar en el alma. El esoterismo fue una pieza fundamental y necesaria para la búsqueda de respuestas que se desarrolló como medida de protección para la protagonista y su grupo, dejándose guiar por las sensaciones para abrir la mente a la información y percepción paranormal, ya que con las prácticas mágicas y misteriosas dominaban y descubrían secretos. Los vínculos le permitieron hacer predicciones, adivinando el pasado, presente y futuro. El miedo a lo desconocido se hizo presente y un grupo unido por la fuerza interior que se sostenía. Se agitaba la política y el grito de justicia. En ese momento se valoraba y descubría lo que era la miseria, la corrupción y el desamparo. Este capítulo de la historia panameña que se unió al país en una grave crisis. El militarismo marcado por el poder de una dictadura, represión, violencia, luto y dolor. Un tiempo duro y cruel, seguido de una invasión y la posterior reestructuración del país por los nuevos gobernantes elegidos por el pueblo para restaurar la democracia, la libertad y estabilidad económica. A través de la historia, el papel de la madre de la escritora dejó huellas imborrables y despertó en ella vocación de servicio hacia el prójimo, el necesitado. Esto mitigaba el dolor de su ausencia, aunado a la oración como consuelo, dejándose escuchar e influir esperanza. El reflexionar lleva al nivel espiritual del conocimiento intuitivo que permite reconocer que no se necesitan otros medios para saber lo que pasará. Este sentimiento permitió el cambio y rumbo a decidir para explotar ese don. Además del aprendizaje sobre el control mental y los beneficios del dominio consciente de nuestro ser. Utilizando la imaginación para los aspectos de la vida y crecimiento unificado. Energía universal dada a los de espíritu rico en amor y caridad. No se necesita más nada. El verdadero camino se hace auténtico cuando encuentras a Dios y lo tienes y lo descubres a tu lado. Porque cuando la mente se calla ante los enigmas que la sobrepasan, entonces todas las angustias se las lleva el viento y la paz llena esos espacios vacíos. Rosemary Tapia. He aquí la esencia de lo que es la novela Caminos y Encuentros, la cual recomendamos ampliamente, porque tiene un mensaje muy profundo para todos los lectores. Muchas gracias. Muchas gracias porque ha sido un análisis completo de la temática de mi primera novela. Y es la génesis de toda mi obra literaria. Gracias, Yuli. Adelante. Voy a comenzar el libro que estoy leyendo. No es una novela, pero es como cuentos, una compilación de cuentos. Y se llama El Escanda Urana. Yo leo muchos libros que no son necesariamente novelas por las investigaciones que hago. Y ahora, como estoy escribiendo un nuevo libro, pues esos temas son recurrentes. Y estoy ya bastante terminando el libro que estoy haciendo. Y que como ustedes saben, los temas de la India siempre me han gustado. Y los aprecio mucho. Entonces, El Escanda Purana, este libro, forma parte de los puranas, de un grupo de libros que la purana quiere decir antiguo. Es uno de los géneros literarios, perdón, de la India más importantes y más conocidos. Los puranas tienen un simbolismo a varios niveles y giran en historias de dioses y de sus enseñanzas. Fueron compuestos básicamente en sánscrito, pero y en tamil, en sánscrito se hablaba sobre todo en la región norte y tamil es lo que todavía se habla en lo que es una parte del sur de la India. Pero fueron traducidos a otros idiomas vernáculares, o sea, locales. Se dice que en la India hay 122 lenguas importantes, 122, y como 1600 dialectos. Entonces, el sánscrito era como una forma general, pero el sánscrito era solo leído por los eruditos, por la gente estudiada. Entonces, estos puranas que se leían en voz alta a la gente común y corriente, se tradujeron por eso a los idiomas locales. El título del Skanda Purana hace honor a un dios que se llama Skanda, que es el dios de la guerra y protector del conocimiento. Es uno de los hijos de Shiva, pero en realidad estos puranas, aunque llevan el nombre de un dios como este en el caso de Skanda, no necesariamente hablan de ese dios. Estos puranas hablan de muchas leyendas e historias, todas con enseñanzas. Y este libro, este específico, el Skanda Purana, que es uno de los más antiguos, dicen que se creó hacia el siglo VIII, pero existen muchas versiones, se considera como un texto vivo que ha sido ampliamente editado a lo largo de los siglos, creando innumerables variantes. Entonces, no es que sea un libro único y un escritor único, sino que cada generación, cada gente, cada región, le agregaba cuentitos al mismo libro. Los elementos más comunes en las diversas ediciones cubren temas como la cosmogonía, la mitología, la genealogía, el dharma, las festivales, la gemología, los templos, la geografía, la discusión de las virtudes y del mal, la teología, la naturaleza del dios que se asocia al absoluto, a la expresión del absoluto y el conocimiento que de él emana. Hay las ediciones del texto del Skanda Purana, también con una especie de manual, manual, y por eso es que lo he estado leyendo, de manual sobre lugares sagrados en la geografía india. Entonces, porque ahí te van describiendo ciertos sitios y hablan de ciertos sitios como importantes, donde la gente ha ido en peregrinación, no solo en la India, sino también en el Nepal y en el Tíbet. La compilación de este texto se le atribuye a un sabio que se llamaba Vyasa, a quien también se le atribuye que él clasificó los Vedas, porque en la literatura india hay los Vedas, son los textos más antiguos que se transmitían oralmente, y este sabio los agrupó en cuatro distintos grupos. Este sabio también se le dice que él transcribió las leyendas, la epopeya del Mahabharata, este sabio Vyasa, y a él se le atribuye entonces la primera edición del Skanda Purana, pero son cuentos y es fascinante de leerlo, porque tiene todos esos niveles, tiene el simbolismo, tiene información práctica, tiene de todo. Entonces, si alguna vez, y existen en español, los Puranas, y este es el Skanda Purana. Gracias, Teli, gracias. Buenos días, Eva. Siempre, Teli, me quedo así, como una irvana, me quedo así. Me encantan siempre esas historias. Muy bien. Y, Rose, gracias también por lo que nos compartiste, y lo mismo que nuestra compañera Bordero. Bueno, yo estuve, vamos a decir, releí, porque me quedaron algunos temas por ahí, me gustó. Es un libro que se llama En la Senda del Quijote, biografía de Guillermo Endara Galimani, y el autor es el doctor Manuel Cambra. La verdad que ya yo lo había leído, pero en estos días sentí la necesidad, viendo tantas cosas que suceden en nuestro entorno político, que voy a releer la biografía del expresidente Endara. En realidad, yo no, o sea, nunca me he inscrito en partido político, ni he estado en la política activa, lo único de mi trabajo como periodista, y no conocía a don Guillermo. Cuando vine a conocer de él fue cuando hizo una protesta en un hotel, o creo que era la oficina de él, no, era la oficina de él, y donde él protestó contra la dictadura. Y hizo un ayuno allí, y ahí lo conocí. Ya después, cuando fue presidente, y me di cuenta que de verdad era un hombre, yo pienso que muy sano, muy sano y quizás un poco bueno en lo que ya nosotros habíamos visto de la política y quienes habían estado en la presidencia de la República. Entonces, a veces como que no comprendíamos algunas cosas de él, y entonces había un grupo pues que criticaba, si el hombre se reía, le criticaban, si el hombre decía que amaba las cosas, porque él era viudo, después se abrazó con una mujer más joven, y si amaba a la esposa, también se le criticaba, todo era una crítica. Pero el tiempo nos demostró que la actitud del presidente Endara realmente nos ayudó como país. El presidente Endara no hizo una purga. Algunas que otras personas le hicieron su seguimiento, y algunos los condenaron, a otros no. Y bueno, el presidente decidió arrancar, porque de verdad, en ese momento, el país estaba muy mal. Aparte, fuimos objeto de una invasión. Entonces, estábamos mal, y económicamente mal. El señor supo, organiza un buen grupo en su consejo de gabinete y demás instituciones, y pudo llevar al país adelante. Y sobre todo, que aunque yo no sé si él lo dijo, en el libro no dice que él perdonó, pero sí, en el fondo, él perdonó muchas cosas, y todo eso que hubo durante 20 años de dictadura. Y bueno, obviamente, tampoco se metió antes los 20 años de dictadura, porque en aquella época, también hubo gente que hizo trampas y cosas, ¿no? Presidentes que se llevaban hasta los cubiertos de la presidencia, imagínense, cosas así. Y entonces, venimos como un país, pues, donde la corrupción, ciertamente, nos ha hundido más, y nos sigue hundiendo. Entonces, a leer la historia de él, que el doctor Cambra hizo muchas entrevistas, personas de sus familiares, de su círculo político, de amistades, de sus compañeros de profesión, de abogado y todo. Y ahí, pues, estuvimos viendo la clase de persona que fue, y lamentablemente, él después pidió una segunda oportunidad a la presidencia, y no se le dio. Pero creo que también ya él estaba un poco enfermo, así que, no era como el momento oportuno. Pero, si nos ponemos a verlo, y no solamente por haber leído donde se narra, en este libro, donde se narra, el punto de vista del autor, pero también de las personas que él investigó, porque dice, un viejo adagio, que la historia la escriben, los que se atreven a escribirla, pero que quizás en esa historia va algo de opinión personal de las personas. Así que, pero yo creo que el libro vale la pena leerlo para conocer más a esta personalidad que nosotros tuvimos, y que, pues, lamentablemente, aún pienso que no se le ha, no se le calibró, se le ha calibrado hasta el momento los aportes que él hizo, pero sobre todo por habernos mantenido en una paz social. Nosotros tuvimos, al principio, claro, hubo algunos conatos allí de que tiraron una bombita aquí, otra acá, pero en realidad él logró, logró reunirnos como sociedad y que cada quien podría mantener su punto de vista y todo, hubo un periódico de oposición y todo, y otros medios de comunicación de oposición, pero el presidente Tendara, supo guiar al país sin que nosotros no fuéramos a una guerra civil o a una contra, que aunque hubiese sido guerrilla de aquella, de todas maneras nos afectaba la paz social y algunas de las empresas que se habían retirado de Panamá, empresas extranjeras que invertían aquí y se habían retirado, él logró que otras empresas vinieran, incluso algunas que se fueron y todo, y él logró eso como presidente y al final, pues, como la perfección no existe, también hubo algunos colaboradores de él que no hicieron bien el trabajo, pero en términos generales, si lo vemos desde el punto de vista positivo del país, sí, nosotros logramos empezar una nueva vida, una cierta calma y por eso que quise leer nuevamente este libro En la senda del Quijote, Geografía de Guillermo Andara Galimán, que tiene 525 páginas, pero de verdad muy, muy interesante y, bueno, da como cierta nostalgia haber perdido a una persona de esa capacidad intelectual, de esa capacidad pacificadora y que supo por encima de sus propios porque él fue una persona que estuvo hasta en el exilio y todo y por encima de todos esos resquemores él supo ser un estadista y yo creo que él es uno de los pocos que nosotros podemos llamar aquí en Panamá como estadista y él lo fue y ojalá que los jóvenes que nos están viendo a través de estas redes pudieran leer esa historia y ver que también hemos tenido personas buenas, personas que no fueron a usufructuar de la posición ni a llevarse nada de la posición en la que llegó él y es un buen material de lectura muchas gracias gracias en la novela mía que comentó Julie Boutet Caminos y Encuentros Cuchungo como lo llamamos en la novela Endada es uno de los personajes así es que acércate esa novela que es la parte de él más divertida Herminia adelante yo quería hacer un pequeño comentario o escritora para literatura infantil durante estas vacaciones yo le recomiendo a los padres que tienen niños pequeños que aún no han iniciado el hermoso hábito de la lectura los incentivo a que los dejen leer lo que ellos les motiva leer de repente un cómic claro todo bajo la supervisión como padres nosotros somos un filtro y tenemos que ver exactamente que ellos están leyendo según los valores de cada hogar pero déjenlos leer lo que ellos quieran leer porque a veces queremos ponerlos a leer cierto tipo de literatura o género literario y cuando un niño o joven aún no ha iniciado en este hábito a ellos les cuesta y lo importante es que no lo vean como un castigo lo vean como algo divertido y que no se den cuenta que ni siquiera que están leyendo ya ellos después irán escalando a medida que este hábito se les forma acuérdense que la lectura el hábito de la lectura es como quien ya está en una maratón de repente ellos tienen que empezar gateando caminando trotando y así se van así que no veamos de repente los géneros estos que a veces ni los nombres de géneros los cómics así que eso no es literatura pero créanme que para un niño es una buena opción así que esa era mi recomendación en el día de hoy bueno muchas gracias Herminia adelante yo me presenté en el mes y bueno es la primera vez que participo al grupo de lectura de querida Rosemary he invitado varias veces y siempre he estado tentada a venir pero bueno por múltiples razones terminó pasándolo porque pronto en el encierro que no podemos salir no podrá salir mandado este quilo del sábado es una oportunidad en tiempo valiosa para compartir me ha gustado mucho la explicación de Turi muy interesante creo que el libro de Rosemary de haberlo leído hace tanto tiempo que ya vale la pena que lo vuelva a leer he pasado un periodo sin mucha lectura pero unos años por vamos a decir la entretenida falta de tiempo pero he retomado un poco la costumbre y y ahí vamos a ir interesándonos a todo tipo de de escritos ahora recientemente escribí un libro de poesía pero no lo tengo aquí y el escritor es coreano el nombre se nos capta eh interesante interesante porque es una poesía que va habla sobre sobre la vida en Corea que ahora está muy en moda la Corea del Sur y para ir aprendiendo un poco sobre los visores me interesó también lo que explicaba Estela sobre el escarlato curano que tuve que apuntarlo porque no me acuerdo si no lo ando así que bueno sí me parece un espacio gracias Rosemary me parece un espacio interesante para para en algunos casos recordar y en otros pues ir abriendo horizontes ¿no? sobre todo tipo de intereses a veces que uno no no ha estado expuesto así que bueno gracias y bueno espero que tener más oportunidades para compartir y traer la próxima vez alguna algo preparado de algo que haya de vida lo único que puedo recomendar ahora me acabo de terminar dos libros hace unos meses que pasó Marianela que no recuerdo haberlo leído cuando estaba en secundaria pero es un libro que recomiendo mucho de Benito pero que a dos me gustó mucho y leí un libro que encontrar recomendado en internet también otra vez la búsqueda de escritores un poco fuera del horizonte un escritor coreano también se llama Almendra o Alman en inglés como les digo que son traducciones ahí en español ahí en inglés es corto y está muy bueno una historia muy bonita en la historia de diferentes clases sociales interesantes gracias bienvenida aprovecha el comentario de me para las personas que están en la red todos aquellos que hayan perdido el hábito de la lectura yo voy a decirle cómo se recupera un hábito se forma en 21 días escojan una hora del día porque va a ser la misma hora lean 20 minutos del libro que más les guste si se pasan que bueno pero no menos de 20 minutos les aseguro que el día número 22 no van a poder dormir si no han leído porque ya tienen el hábito de la lectura entonces otra cosa que también quería recomendarles porque estoy tomando un curso con Javier Galúez de Madrid cuando uno hace una lectura que la va a comentar uno debe hacer un guión del video que es el guión del video el orden del comentario así se les facilita y no se les olvida nada y todos nos enriquecemos hay personas que lo pueden hacer así improvisado que bueno ya tienen la práctica pero también es una recomendación para los jóvenes que están desde las redes que quieran ingresar a este círculo de lectura y que ya vengan con un con un guión el guión del video donde van a resaltar lo más importante adelante Isabel estoy terminando de leer esta novela vivir la vida esta chica es la que hizo el libro se llama Sara Shobish esta autora ha hecho la vida de una mexicana de una mexicana todo lo que le ha pasado todo lo que lo inimaginable que le puede pasar a una persona desde casarse tener hijos desde tener cáncer perderse en en todo su estado mental sumamente interesante y bien llevado y bien este esto descriptivo es la palabra estoy fascinada ya me quedan como 20 páginas para terminar ya tengo varios varios otros libros en lista de espera pero lo que si le quiero manifestar con esto es que increíble lo que le pasa a cada uno de nosotros indistintamente la vida que uno lleve a través de del tiempo de vida que tenemos y muy interesante poder decir qué es lo que esta persona vivió o está viviendo o sigue viviendo a través de su vida y eso es lo que le quiero decir cuando lo termine de leer en la próxima reunión rose estaré en primera fila es que no me acordaba del revisado y Eva escribió pero escuché todas las intervenciones de cada una de ustedes muy interesante como siempre estela Eva la misma rose las otras dos señoritas herminia y bueno mil disculpas por haber llegado tarde pero quería estar anuente a participar en este círculo de lectura y nada más para que sepan el rose que acuérdate que nuestro progenitor de lectura el profesor Ricardo Ríos el 31 cumpleaños su primer año de fallecido para que sepan si el otro Isolda va a organizar una especie de comentario de su obra en homenaje a un año de su partida ya con las plataformas nos están viendo en México Estados Unidos Perú también Venezuela Colombia lo más importante para nosotros es Panamá pero si nos ven en otros países bienaventurados al próximo mes que le vamos a hacer un homenaje a Ricardo Ríos muchas gracias gracias